No hay que presentar a Francis porque él entró. No, no, no. No hay que presentarme. Con ese tema también he conocido de casos de desvinculaciones que se han evaluado y se han repuesto, sobre todo de personal de menor envergadura, pero de mucha importancia, porque todo aquel que esté en una institución o empresa tiene una relevancia, porque los puestos no están de más, ¿verdad? Yo pienso que es parte del plan. O sea, cancelo a todo el mundo. Todo el que venga para atrás con una condición justificable, lo repongo. Es que no debe ser así. Bueno, no es necesariamente parte de un plan. De deber ser, Eduarda, de deber ser, no debiera ni cancelar. Mira, por eso es que yo hablo de que en la República Dominicana nosotros tenemos que caminar y hacer esquemas funcionales que permitan, yo estoy consciente que cuando hay cambios de gestión, obviamente se producen cambios a niveles administrativos. Que no son cancelaciones. Yo siempre digo que no son cancelaciones, son sustituciones. Eso es entendible. Para mí la pérdida más grande ahí es la experiencia. Eso es lo entendible. Desde mi punto de vista. Si me permiten, chicos, eso es entendible. Y a nivel gerencial es entendible que son los primeros que se van. Pero tú cuando te pones a ver peculiaridades, la forma en que muchas personas incluso han llegado a ocupar ciertas posiciones, tú te das cuenta de que son personas que están ahí por sus capacidades. Por ejemplo, en este mismo gobierno hay personas que tienen 20 años, que estaban trabajando en los gobiernos del PLD, que el PLD los nombró, que el PLD los especializó en áreas. Y hoy son los directores de esas instituciones y tenían 20 años en esas instituciones trabajando. Entrando en el terreno de Eduardo con esa reflexión, el PLD preparó una buena generación de servidores públicos. En muchas áreas, gente que no tiene preponderancia pública porque no le interesa, pero son excelentes servidores públicos. Exactamente. De hecho, ayer vi una información ahí de un acuerdo interinstitucional que estableció compras y contrataciones con pro competencia. Y veo a la distinguida amiga Yolanda Martínez que sigue en el cargo. Y qué bueno, porque si lo está haciendo bien, ¿por qué hay que dejarlo? No, porque también pro competencia tiene un tema de ley. La propia ley no lo deja. Es un tema de ley. Igual que a pro consumidor. Sí, es un tema de ley, pero hasta donde tengo entendido son dos años, no son cuatro. Y ella tiene más de dos años en el cargo. No, le falta, a ella le falta un... Mira, hay tres posibilidades. Te digo una cosa, yo hubiese renunciado. Lo de ella no fue en el 18, ¿eh? Sí, pero tú supiste que eso no es por... Eso es porque la ley no lo permite. Exactamente, pero yo hubiese renunciado como hizo Chanel, Rosa. ¿Y por qué? Claro, porque tú tienes que permitirle... Perdón, tú tienes que permitirle a una nueva gestión en puestos tan delicados, tú tienes que permitirle al presidente, al nuevo incumbente, en temas tan delicados, que él tenga gente de su confianza. Sí, pero eso no... Yo hubiese renunciado. Yo hubiese renunciado. Superintendente de valores. Yo le decía a los muchachos, cuando llegaron estas autoridades, cuando llegaron estas autoridades, mucha gente, y sobre todo las autoridades que llegaron, a mí mismo me propusieron, mira, queremos que tú nos acompañes un tiempo en esto. Yo le dije, mire, sinceramente, y se lo dije, yo soy una persona que trabajó contra la candidatura de Luis. Y en puestos tan específicos como el que yo estaba, que manejaba, tenía que manejar agenda del presidente, actividades, yo no puedo estar aquí dos meses... El puesto de Yolanda, por ejemplo, y el puesto de Pro Consumidor, Anitta del Castillo, es un puesto importante, pero no estratégico, ni crítico. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, no es lo mismo que el Servicio Nacional de Salud, que sí hay un nivel de criticidad por el puesto, por la posición, pero en el tema de Pro Consumidor y Pro Competencia, yo no veo sentido de que ella tenga que renunciar. ¿Por qué? Nosotros necesitamos los mejores... Oye, el mejor talento del país tiene que estar al servicio de la nación. Olvídate de eso. Tú sabes que en ese caso hay un tema con la superintendencia de valores que el presidente Luis le ha prometido esa institución a un comunicador. Pero el comunicador sabe de valores. Es un abogado de primera... Es bueno, un abogado bueno. Bueno, si es abogado, se pueden rutar. Porque son entre reguladores. Está bien, pero hay que ver si es abogado orientado al mundo financiero. Como ahora está protegido por la ley... Ahí 45. Como está protegido por la ley, Gabriel Castro, como superintendente, ahora el comunicador le tiene una campaña a Gabriel, que eso todos los días le da. Lo está haciendo... Lo está haciendo... En una y... En... En una y... En...